En Guaral, un delincuente forcejeó con un vigilante cuando intentaba asaltar la empresa prestadora de servicios de agua, Emapa, Chancay. Tras recibir dos impactos de bala, Luis Miguel Chumpitás Leiva fue llevado al hospital de Chancay. Horas después, tras un trabajo de inteligencia, se detuvo a cinco presuntos integrantes de la banda Los Injertos de Chancay, mientras tomaban licor en una cevichería de Chancay. Que presumiblemente hayan sido los ocasionantes de este hecho en agravio del efectivo policial en situación de retiro. Y asimismo se ha podido incautar y recuperar el arma, en este caso el revólver, del personal policial en la situación de retiro que ha sido herido. Y asimismo se ha incautado el arma de fuego, una pistola con la cual habrían causado este hecho ilícito penal. Todos presentan antecedentes por robo agravado. Permanecen detenidos en la de Pinkri Guaral.